Hola, soy Dani, informático de Centros Juveniles. Hoy os traigo la aplicación Snapship. Bien, esta aplicación es de la compañía Google y nos va a servir para poder editar fotografías, ya que las fotografías se han vuelto imprescindibles en nuestro día a día, tanto en nuestras redes sociales como en nuestros trabajos. Lo primero que vamos a hacer va a ser permitir que nuestra aplicación entre a nuestra galería y una vez hayamos elegido la imagen que queremos ir a editar, vamos a ir a ello. Bueno, las primeras opciones que nos dan son las de diseño, que son aquellas que ya vienen como por defecto, en las que ya vienen editadas las saturaciones, los diferentes tipos de iluminación, y de eso poco os puedo explicar porque la verdad son plantillas que ya vienen predeterminadas. Lo que os puedo enseñar es las opciones, por así decirlo, más avanzadas de esta aplicación, que son como mejorar foto, las curvas, los balances de blanco, recortes, girarlo... Aquí, como podéis ver, lo que estamos haciendo es jugar con el brillo de esta imagen. Tenemos diferentes tonos o saturaciones del brillo que tenemos y lo que vamos a elegir es la que más nos guste a cada uno. Y ahora lo que vamos a elegir va a ser brillo exterior, para enseñároslo. No significa que sea bonito ni nada, sino simplemente para que sepáis que tienen esas opciones. No hay una forma específica de hacerlo, sino simplemente esto es la imaginación de cada uno, como siempre. No hay ningún límite. Lo que vamos a hacer ahora va a ser coger y editar un texto. Porque a qué persona no le gusta poner una frase en una foto y subirla al Instagram, por ejemplo. Entonces, yo para mi imagen voy a poner, por ejemplo, Madrid Central, y lo que voy a hacer va a ser poder elegir el sitio donde ponerlo, donde ubicar ese texto, y lo que vamos a poder elegir también va a ser el color. Como veis, esta aplicación tiene una amplia gama de variedad de colores, o sea, no nos podemos quejar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser elegir el contorno de la foto, o sea, los bordes. Igual, como estáis viendo, tiene bastantes opciones. O sea, no es una aplicación que solamente tenga dos o tres y ya está, sino que tiene muchas opciones. Bien, vamos a ir ahora a otra opción, que es la de desenfocar. Pinchamos donde queremos desenfocar y queda perfecto. Ahora vamos a poder ver la opción de exportar. Lo vemos aquí abajo a la derecha y sale compartir, guardar, exportar o exportar como. ¿Vale? Esto es para cuando ya hemos terminado nuestro trabajo. Lo cogemos y se lo podemos enviar a cualquier persona o guardárnoslo nosotros. Ahora, arriba a la derecha, podemos ver las configuraciones que tenemos, el tema oscuro para cuando es de noche y todo eso viene genial, la verdad. Y aquí, una de las partes más importantes de esta aplicación, no por lo que nos dé, sino por lo que nos hace aprender, que son tutoriales. Estos tutoriales vienen genial para saber editar un poquito nuestras fotos. Como os he dicho siempre, la imaginación es de cada uno. Y aquí hemos visto un poco la información de lo que va a pesar nuestra imagen. Y al lado de la información tenemos una flechita a la izquierda, que significa poder ver nuestra imagen original, código QR y deshacer. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.